Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí FenixBlack, 501 continuando con Killzone Nos habíamos quedado justamente en esta parte, pero ahora ya no sé para dónde continuar Porque parece ser que esta zona va a tener bastante seguridad, no lo sé Según me advirtieron que no le disparara nada, que esta chica no marcara, pero la chica ya tampoco tiene El traje de seguridad, bueno, el traje de invisibilidad Esta es la chica, ¿no? Sí, esta es la chica Hola chica Oh, a ver, a ver, oh, presta A ver, a ver, oh, oh Están bloqueando todo, no podremos pasar a pie Trataré de fugarme de los controles de tránsito, cúbreme, voy a dar objetivos Ok, entonces esto es al revés Mírala Ya trabajando juntos y todo, esas cosas no sé ni cómo se eliminan Pero bueno, tampoco puedo apuntar, ¿eh? De momento ¿Qué rayos? Ok, aquí va ella Esperen, ¿qué rayos? No, era la luz Yo pensé que allá... Bueno, por lo menos ya sé Ya sé que es lo que pasa si le disparas a alguien que no El reflector, el reflector Que cada vez es el vato, ¿no? Hay equipos entrando Los escoltan van de alante No les interceptes, tendrán equipos de soporte cerca La única manera de pasar es subir a un contenedor ¿En qué momento se fue esta mujer? Perdón Eh, ya no veo esta chica Ok, bien, ahí está el otro Un segundo Lo tengo Ok, bien, bien, bien Tampoco sé por cuánto tiempo vaya Ok, bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien, muchachos Vamos bien Está muy bien, está muy bien Hay una cámara en la pasarela Y esos dos guardias Elimínalos A ver Uno Eh, ¿dónde está el otro? Dos Y la cámara Tres Está Ok, perfecto Me tomo mi tiempo, eh Me tomo mi tiempo No vaya a ser que aquí salga algo mal, la verdad Aunque ya salió Pero bueno, creo que la mujer tiene que llegar En la torre En la torre Ok, ok, un segundo Creo que sí la había visto, eh Como que le estaba apuntando a alguien No sé si a ella Pero ok Libre Despejado, muchacha Está todo despejado Mírala, mírala, mírala Oh, oh Ahí va, ahí va Ok, me estoy moviendo Voy a tener que darle yo creo que alguien en movimiento, ¿no? ¿O no? No sé También si me escuchas, mormado Una disculpa, chicos Me dormí con el pelo mojado Y amanecí así Así que bueno ¿Qué más puedo hacer ahorita? Todo congestionado Pero bueno A ver Mujería Ahora Salto Déjenme Espero no vaya a ser que salte Y Y nomás no era Pero bueno Ahora sí ¡Oh no! Qué bien Recoge el periódico Ese tipo ya se fue, ¿no? Bueno, por lo menos ya estoy aquí Supongo que esto avanza No lo sé Eh, hay un punto de control ahora Ocúpate de ellos Y luego sube Les voy por aquí Los tengo, los tengo Tranquila Uy Ok, salto O se abre otra puerta aquí A ver Espérame Eh, yo creo que Sí, tengo que salir de aquí Eh Qué bien Vámonos No sé si aquí me tenga que esperar O que tenga que hacer Tengo que saltar ya ¿O qué? No Ya, ya, ya Tranquila, tranquila Ya los tengo Todo controlado, mujer Todo controlado Solamente respiro Me tomo mi tiempo Un segundillo, ¿no? No sé si era más fácil Apuntar Dejar de apuntar Y volver a apuntar, ¿eh? O sea, más rápido Que apuntar Y mover Bueno, no lo sé Uy, ¿y estos? Vamos a francotirador ¿Cómo que desactivado? Bien, vamos a recargar Creo que sí tenía todo No lo sé Ay, hola No me digas Que esto se convierte En una historia De amor bien loca O no lo sé La verdad Pero me está cayendo Bien esta mujer Pelea y todo Últimamente les digo En todos los juegos O la mayoría De juegos Que estoy trayendo Tienen como personaje Principal a mujeres, ¿eh? O sea Si no es Assassin's Creed Si no Espérame Yo no me puedo mover Si no es aquí Esta mujer Bueno, este no es El personaje principal Ok, bien Te lo doy ¿Y quién me devuelve mi arma? Uy Claro Se me fue Y me deja con una mugre pistolita Buscan una manera De deshabilitar El sistema de seguridad Quizás haya una mina araña Por aquí Espera hasta que esté en posición ¿Pero qué rayos? ¿Qué era esto? ¡Ay! Un registro de audio Ok, creo que ya fue todo Bien No sé por dónde avanzar Necesito ver el otro lado Porque posiblemente No sé si haya más Esto parece ser como De armitas ¿No? No tienen algo bueno para mí Algo interesante por aquí Así que me den ¿No? Una ermita chidita Una ermita de Kavin Shidori Esto no se puede abrir ¿No? A ver por acá Ok, a ver Hay que eliminar a este No Como que se iba a alertar Casi Casi pero no Me llevo esto Ahora sí Ya tengo el arma Que necesitaba Y tú Necesito hackearte ¿Cómo lo hackeaba? No me acuerdo A ver Este Así Ya Ya me acordé Bien Pues vamos a ver Qué podemos hacer Tenemos que entrar ¿Qué dijo esta mujer A las cámaras? No, ¿verdad? No Creo que era al fondo Solamente que no sé Si alcance A ver No sé si aquí Se pierda la señal Si se pierde la señal Entonces tiene que ser atrás Se empieza a perder la señal No, ¿verdad? No No, creo que no No Bien Entonces esto tiene que ser aquí ¿No? Creo yo Espero Bien Vamos a sobrecargar aquí Aquí mero Listo Ah, ok Perfecto Y quita todas las cámaras Increíble Increíble Aún Ok, esto no es para deslizarme Este sí Muy bien A cobertura Y necesito que te eches a ese Ok, no No me lo marcaba Pero bueno A ver este Marcado Uy, ese no quería yo No, no Este Este de aquí Dispara Te tengo Bien ¿Cuántos más hay? Solamente dos Posiblemente haya más Tengo que llegar arriba Bien No sé si los de arriba Me ven Aquí Y esto ¿Puedo piratearlo? No Puedo entrar por aquí Tampoco Ok, bien Aquí de momento no puedo hacer mucho Bien Échate a ese Uy, ¿qué es esto? Uy, granaditas Bien No sé si haya más Que no me detecte ninguno Por favor Es lo único que pido A ver, a ver, a ver No hay nadie De momento aquí no hay nadie, ¿no? Estamos despejados todos Cuidadito Antes de subir Hay que ver si no vienen de ningún lado Así como los carros, ¿no? Que no venga ninguno ¿Esto es para acá? No, esto es para arriba, ¿no? ¿Pero esto se puede abrir? No Ya decía yo que no Pero bueno ¿Con cuál escaneaba? Con este Con este Qué bien Aquí había más, ¿eh? Uy Uy, este aquí Cuidado Vamos a agacharnos un poquito No vaya a ser la de malas ¿Sí se lo echó? Se lo echó Escucho Escucho como una de esas escaleras, ¿saben? Míralo, míralo Ahí está Esto es como que de sigilo, ¿saben? Me gusta, me gusta esto realmente Cuidado aquí Aquí no hay nadie, ¿bien? Ok, de momento no hay nadie Tengo que llegar Todavía más arriba, ¿en serio? Bien, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a llevarnos a esta Que creo que tiene silenciador Creo Pero al final de cuentas Creo que ni sirve para nada Pero bueno Aquí creo que ya no puedo utilizar El de este Tranquilo Bien, ¿ya estás aquí? Oh, qué rápido eres Pues, ¿dónde estabas? Ok, bien Sí, yo lo pongo Sí, rápido, bien Recoge adrenalina Perfecto Ok, bien Creo que tengo otra cosa Más interesante ¿Dónde está esto? Ok, pero tengo que ir Con la torre Pero Ok, con todo y este, ¿no? Creo A ver Uy Ok, ya están disparando Ya están disparando Ya empezaron Ya empezaron ¿Creías que iba a ser muy fácil, Fenix? Pues parece ser que no Bien Uy No le daba, ¿eh? Uy, ¿qué es eso? ¿Cómo le doy a esa cosa? Que bien No creo poderle dar a esa cosa, la verdad No sé cómo se le vaya a dar Pero bueno No, esto está subiendo ¿Cómo le doy a esas cosas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Las cosas terrestres se retirarán Aquí Míralo Échatelo Échatelo, échatelo, échatelo Échatelo, dale con todo, dale con todo, mujer ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Pero estos tipos no se mueren ¿Qué? ¿Son infinitos? ¡Dame al truco de vida infinito! ¡Uy! Uy, 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 uy Échate a otro, échate a otro Ese de allá, échatelo Échatelo No sé ni cómo se echó el otro, la verdad Pero bueno A ver, ¿se los echan o no? A ver, bien No se mueren tampoco estos tipos Parece ser Son infinitos todos ¿Qué tengo que hacer aquí? Esperad No, tienes que echar un a uno Bien, ¿cuántos faltan? No me digas que tenía uno aquí No, este no es nada de eso Qué bien Y estos O sea, esos son míos, ¿no? Uy No, no, no Necesito que se lo echen Va a venir por mí Échenselo Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Déjenme asomar un poquito por aquí Ok, ahí está, ahí está Échatelo, échate Jejeje Quieres ser chido ahora, ¿eh? Pues en todos los drones Contraeces cosas Qué interesante ¿No? ¿A dónde van? Uh Yo pensé que se iba a ir para allá Pero no Si se regresó el tipeco este Aventó granada también Como que le iba a aventar, ¿no? O algo así Pero bueno ¿Qué tengo que hacer aquí, eh? Seguiré esperando No, queda otro A ver si no me matan por ir a ver Ok, bien Es el último, creo Tiene que ser el último Y este Oh, un rifle Ah, no Este es un minigun Pero gris Muertos 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 No se pongan en mi contra Llegan más ¿De dónde? Ah, ya los vi ¿Y 7S? No Ok, estoy muy Uf Muy expuesto aquí Vamos a ver si les puedo dar o no ¿Ya les puedo dar o no? ¿Qué dice? ¿Tengo que dispararle ahí o qué? Bueno, la verdad No, ¿por qué me caí? ¿Qué haces? Este tipo de dónde salió Vámonos, vámonos, vámonos Tengo que llegar a protección aquí Ahí viene este Bueno, aquí está Échenselo, échenselo Échenselo Tengo que irme de aquí Tengo que irme de aquí Esa cosa no me vea, por favor Es que va a venir Míralo, míralo Ahí está, ahí está Vamos a ver cuántos más manda De momento que ya son todos, ¿no? A ver, échenselo No me digas que me va a aventar un misil o algo así, ¿no? Estoy aquí bien escondido, la verdad Échatelo, échatelo Bombardéalo, perfecta Perfecta Bien, nos llevamos la pistolita Qué loco está esto, ¿no? ¿Otro? ¿Ya no hay más? Nada Creo que ya no hay más A ver, ¿y esto qué? ¿Para qué servía? Es este francotirador Espera, ¿qué? ¿Qué rayos? Está conmigo o en mi contra Uy, aquí hay otro Qué bien, échenselo Uh ¿En qué momento llegaron tantos? Qué bien Me echó a ese Ok, bien, bien Vamos a perseguirlos Vamos a perseguirlos Vamos a perseguirlos Vamos a perseguirlos ¿Derribo a quién? ¿Qué dice? Ok, ¿a quién quiere que derribe esta mujer? ¿Qué me dijo? ¿Sin objetivos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mujer, qué? Como que no, no la entendí Tengo que ir por munición o algo así Eh, mejor me regreso por la que tenía, ¿no? Oh ¿En serio? A menos que tengas una mejor idea Debes convencer a Sinclair para que renuncie ¿Qué pasa con Stahl? Mazhar Dame 48 horas Mazhar estará muerta Sin ella, Stahl está acabado No tiene más que un planeta muerto Podemos evitar la guerra Sabes que podemos Espera, me siento chaparrito No, no estaba agachado Bien, ¿qué tengo que hacer, mujer? ¿Sin objetivos? ¿Qué rayos? Sigue marcando esto sin objetivos ¿Qué hago ahora? Podrías Darme una pista, ¿no? ¿Qué hago ahora? Ok, todo esto es Ok, esto me lo marcaba nada más por Por aquí Pero ¿Tengo que llegar a algún lado? ¿Mujer? ¿Ya tienes objetivos? ¿Tengo que llegar aquí a esto? ¿Me lo pongo? A ver Ah, aquí está ¿Por qué el juego me dice sin objetivos? No seas la última O sea, es curioso Porque pensé que sí Tenía que subir algo aquí Pero dije Pues no me lo marque Como objetivo, ¿sabes? Dije A lo mejor Y eso no es, ¿no? No tiene nada que ver Pero no Sí, parece ser que sí Bien, ¿y esto qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como una nave acá Estilo Star Wars A ver, a ver Lo que no sé Es si la vayan a descubrir a ella Porque ya se rumoraba Que alguien me estaba ayudando Y que era una chica Entonces posiblemente Sepan que es ella Y no sé si la tenemos que ayudar después No, o sea Nomás agarrar esto Para caerme Pero por lo menos Ya atravesa el muro ¿Qué es lo que nos preocupaba? Ah, yo no tengo armas No te pases No tengo armas Bien, supongo que entonces No me tienen que ver O no sé No, no, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, no Aquí hay uno No, no, no No ¿Cómo paso por aquí? No, no, no ¿Pero cómo paso por aquí? Pero por favor Tendría que haber dado la vuelta Por el otro lado Ok, vámonos, vámonos, vámonos ¡Uh! No, 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 no ¿Pero por qué? ¿Por aquí, por aquí? Pero si por aquí Ya me dieron con todo ¿Qué? ¿Es en serio esto? ¿Aún? Centímetro A un bendito centímetro De llegar Me hacen esto ¿Juego? ¿De qué se trata, eh? Pues es uno de los nuestros Sí, ya cuando me Polvorearon todo Uf No sé Pero que estamos locos Jeje Ay, sí Ay, sí Solo los nuestros No disparen Ya cuando me tienen En el suelo, ¿no? Ya todo tupido De balazos No, sí Ya no disparen Parece que son los nuestros Uy, sí Muchas gracias Ok, ¿se puede por acá? No, no, no Vamos, vamos Sí se puede, sí se puede Bien, bien, bien Vámonos Corre, corre, corre Corre, Fenix, corre ¿Dónde? ¿Por acá? Bien Vámonos, vámonos, vámonos Creo que aquí ya se puede Sí Asegúrate Asegúrate de que se incluyen La Z Ok, perfecto Bien, muchachos Bien Pues llegamos Llegamos Ahora sí Es que se supone Que los otros Serán drones malos Pero Pero no sé Si también me hayan Disparado de los míos No lo sé Creo que no No, era la vecina Trató VIP, ¿no? Lo malo Que se dejaron En una cárcel De no ser por eso Pues bueno Todo bien Un café Y mi traje Ah Ok, bien Bueno, es que yo No había comido Retirarse Estás loco Maldita sea Tienen que hacerlo Cuidado, Lucas La confianza se pierde fácilmente En este juego Y no se recupera Ella me ayudó a escapar De lo contrario Estaría muerto ¿La prefieres a ella Que a mí? Uy Dijo que matará a Masar Lo que nos faltaba Black Hat Misari Stahl No hay diferencia Su objetivo Es el mismo Exterminarnos Siempre ha sido así Lo sabes mejor que nadie Tu padre pagó Con su vida Maldición Vas a permitir Que su muerte Es en vano Son personas Inocentes Inocentes No No son inocentes Keland Son cómplices Todos ellos Hoy Se nos ha dado Una oportunidad Debemos capturar El arma Y amasar Esa cosa Esa cosa alcanzó A los Helgas Una vez Y puede hacerlo De nuevo Visari No podrá amenazarnos Capaz Por fin Podremos recuperar Nuestro hogar Pues es que Realmente no sé Los datos De inteligencia De Black Hat Se destruyen Su planeta En orden Alrededor De planetas Y todavía Ni los deja vivir Bien aquí Bueno es que También llega Muy mala onda No dejes Que los mestizos Se interpongan En tu camino Uy Uy Demuéstrame Que aún puedo Confiar en ti Lucas No sé si hay Una decisión En este juego Según yo El juego No es de decisiones Pero si me da Una decisión No sé a quién Traicionar Qué buena onda No Qué interesante Está esto Esto del espacio Me encanta No sé en cuánto Tiempo llegue Para que la humanidad Pueda hacer algo así Pero bueno ¿Dónde está esto? Ah ya Ok bueno Pues muchas gracias La verdad Muchas gracias Uy Lentamente En el espacio Muchachos Con ruido De una play De fondo No sé por qué Ahorita Como que está Ventilando Y se oye Mucho más fuerte Pero bueno No sé si la escuchen Se oye como ventilado Una turbina Pero bueno Vamos a ver Si ahorita se quita Esto ¿Dónde es? La torre Es para acá ¿No? Pero yo no me la marca Es juega Es juega Supongo que es ahí Enfrente Espero A ver A ver A ver En ese hoyote En ese agujerillo En ese mismísimo Agujerillo Tiene que ser por ahí ¿No? Creo yo Porque otra parte Puedo entrar Así que bueno Vamos Vamos Come on Ahí Perfecto Uy Ah es que no hay ruido En el espacio Oh Pero aquí si hay ruido ¿No? Si bien Despejado Confirmamos Creo que si Creo que si Puedo saltar ¿Qué rayos? ¿Y aquí como le hago Para bajar? ¿Por acá? Ok Si es por acá Bien Vamos No 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 ¿Pero qué? ¿Juego? ¿Juego? ¿Pero por qué? No me digas que me dejas Desde afuera ¿Juego? ¿Por qué eres así Conmigo? Juego O sea Tengo que ir Para enfrente Sí Pero A ver Por aquí No puedo bajar La única forma De bajar Es por el otro tubo Luego ¿Por dónde más? No sé Aquí Ok Bien Aquí Luego acá Será tan difícil Hacer esto Bien ¿Y esto qué onda? Ya tengo el dron Ah es verdad Mi dron Ay qué bueno Tenerte de vuelta Pero bueno Ya no tengo la francotiradora Me gustaba un poquito más La verdad Era más sigiloso todo Pero bueno ¿Y esto qué? Esto no lo Esto no era de hackeo Era de ataque Me lleva Bien Y entonces de aquí De aquí tengo que pasar Para allá A ver Dron Seagüey No Pero por favor Juego Yo pensé que estaba Conectado eso A las escaleras Y no Tenía uno Por lo menos un metro De separación Lo tenía ¿Dónde estoy? Otra vez igual Sí A ver Ya me la sé Uy Fenix Sí ya te la sabes No ya te la sabes Pura descaída Todo loco el vato A ver bien Todo menso Bien a ver Aquí Una Dos Tres Vamos bien Vamos bien Estamos bien Aquí estamos Aquí estamos Cuidadito Vamos bien Estamos bien Estamos bien Saltamos Bien Estamos perfectamente muchachos Parece ser que estamos Muy bien ¿Se puede abrir por aquí? No Lo cual Tiene que Tiene que ser por acá Ay Dios ¿Y de aquí? De aquí No me digas que sí Se puede saltar De aquí para acá Uy 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 Con este juego Y la entrada Creo que es ahí arriba A ver Juego ¿Cómo llego allá? Espérenme Es que aquí Uy Aquí esta parte Es complicadilla Tengo que saltar Tengo que saltar aquí Luego acá Cuidado 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 Luego acá Ok Bien Estamos bien Luego acá Uy Ahí esta Trepar Perfecto Ok Llegamos Muchachos Llegamos Recoger el audio Los resultados de pruebas Muestran una mejora En la estructura Y la composición La gestación en el huésped Parece funcionar ahora El periodo de incubación Se ha reducido en un 67% Sin embargo La estabilidad viral Continúa siendo un problema Aún es demasiado débil Para sobrevivir Por periodos prolongados Fuera del cuerpo Para cuando llegue La nueva partida De individuos de Vecta Tendremos una nueva cepa viral Para probar Debo pedir al consejo Que cuide más A los prisioneros Demasiados mueren En el viaje O llegan tan enfermos Y no podemos Saber si lo que los mata Es el virus O el deterioro físico Vaya Eso está extraño ¿No? Pero bueno A ver Vamos a subir Usar escalera Perfecto Vámonos Uy Así que quién sabe Pero todos modos se mueren ¿No? Los pobres vatos Bien ¿Esto para dónde es? Es para acá ¿Esto se puede Hackear? No Bien Eh Uy A ver Ya estoy aquí Pero de aquí no me digas Es que tengo que seguir subiendo No 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 Aquí no es seguir subiendo ¿No? Según yo está en una puerta Pero no No parece ser puerta Infíltrate ¿Cómo me infiltro aquí? Juego Ok Ahí 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 estaba eso Para hackear ¿Es en serio esto? O sea Era la puerta de enfrente Lo bueno Que el dron me marcó Eso para hackear Si no No me hubiera dado cuenta Pero bueno Aquí como quieras Solamente brincas Era para un coleccionable Entonces Bien Parece que no hay gente aquí Por el hueco de servicio 1-8 Es la vía más rápida Hacia los laboratorios inferiores ¿Me copias 1-8? Lo copio fuerte y claro Confirma que te diriges A los laboratorios inferiores Sé lo que estoy haciendo Cuidado donde disparas Kela Oh Tenga al tanto Cuando hayas localizado Amasar O alzar fuera Caída libre ¿En serio? Que bien Ah ok Yo pensaba que si chocaba No había problema No había problema Porque no había gravedad Pero parece ser Que no es así Dijan No hay problema ¿No? Que bien En caída libre Les digo Yo pensaba Dijan No Pues aquí no hay gravedad No pasa nada ¿No? Pero no Vamos 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 Y paso Y paso Y paso Y paso Y paso Uy Ok Esta parte está como Muy de estar Checando aquí Que hay Tan 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 Tururú Tururú Tan 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 Uy Casi me daba con eso Tan 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 ¿Tengo que caer aquí? Si no Ahí está Oh Ay que buen aterrizaje Tururú Esto me encanta De hecho no recuerdo Si Creo que en la de misión Imposible 4 La 4 Creo que si la 4 La 5 No me acuerdo Donde Tom Tom Cruise Creo que entra Por una tarjeta Que tiene que quitar O cambiar Uy Aquí debe haber gente Y hay un lugar Como de agua O sea Tiene que Hay un montón de tarjetas Pero está sumergido En el agua Y anda ahí Se me figuró Mucho esta parte La verdad O sea Aquí no es agua Pero se me figuró Por lo azul No sé Bien ¿Dónde tengo que llegar A todo esto? Eh ¿Abajo? Ok ¿Cómo llego abajo? ¿Hay un elevador aquí O algo? No ¿Verdad? Ando checando Ando visualizando La situación Ah ok Por aquí ¿Y esto qué es? ¿Qué qué qué qué? ¿Pero qué rayos? Ok Eso lo hackea ¿No? Minas de proximidad Araña Pero por favor ¿De qué se trata esto? Qué bien ¿Cuántas más hay? Ok Hay uno allá ¿What? Bien kamikazes Estas cosas bien A ver Ahí voy Me falta otra Allá abajo Cuidadito Cuidadito Porque tengo Uy Tengo dos No No la puedo hackear Me lleva No puedo hackearlas ¿En serio? Necesito otro lugar Para pasar ¿Qué rayos? ¿Por dónde vienen? Uy Ya están aquí Es que estas cosas Son explosivas ¿Se puede trepar Por aquí? Sí A ver ¿Y puedo bajar aquí? Si me puedo ir Por la orilla Va a estar súper bien Ok Cuidado 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 Corre No Mejor regrésate No 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 Creo que no se han dado cuenta Ninguno Espero Tengo más arañas Pero no sé dónde Ah Ya son todas Ok Perfecto Bien Tampoco sé Si esto Ok Esto no me detecta Un segundito Ok Bien Y ahora sí Vamos a pasar por acá Y este No 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 Pero ¿Por qué? No No ¿Qué con mi casa son de veras ustedes? Son bien hartas ¿No? A ver Bien Uy Aquí estaban todas Oye Por lo menos ya desactivé eso Que envía las Cosas estas Uy Tronaron todas ¿No? ¿En qué momento? Bien Falta esta Listo Bien Hasta ahora estamos perfectamente Uy Eso los alerta ¿No? Pero no han venido No Han venido Y eso no sé por qué sea Ok Bien No pensé que se rompiera esto Pero bueno ¿Puedo abrir por aquí? ¿What? Ah O sea No es por aquí O si es por aquí Ah Uy ¿Cómo entro allá? La pregunta del millón Ah Aquí está Es que es por acá Y yo Bien empeñado No Ábrete puerta ¿Y esto qué rayos? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Para qué es? ¿Qué bien? ¿Cómo se eliminan estas cosas? Perdón Espérame Regresa Qué bien Es como si tuviera armadura Ok Bien 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 No la entendía Pero ya la entendí O sea Les digo Es como si esta cosa tuviera armadura No hay ninguna de Arañas aquí No verdad Ay ¿Qué es esto? Ay Ay ¿Cómo es el laboratorio? Ay 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 ¿Qué hallo? Bien Ay 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 ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ábrelo 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 Arturito Ábrelo A ver A ver Abre Abre Sorpresa Utiliza la capacidad de aturdimiento de la Loul Para destruir los escudos de energía enemigos ¿Cuál era el aturdimiento? Este ¿No? Ah Sí es cierto Sí es cierto Bueno pues ahora sé cómo se utiliza En cualquier caso muchachos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de hoy Muchísimas gracias si lo están viendo Se dan un like Comparten No se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!